...como muchos de sus libros es una larga fuga y está contada por fragmentos y bueno, vamos a cerrar la parte de ficción con unos fragmentitos de La locura de Onel. El 19 de noviembre de 1932, mientras la ciudad de La Plata celebra el cincuentenario de su fundación, una denuncia anónima decide al juez Raimundo Papalardo a impedir preventivamente el entierro de una criada india que el director del zoológico, doctor Salvatore Oneli, lleva velando toda la noche en el serpentario. Curioso, Oneli cruza el Museo de Ciencias Naturales, donde perpetra incomprensibles robos. Convoca a sus colaboradores más cercanos, un zoologo ruso y un taxidermista chino, y con unos cuantos animales y el cuerpo de la niña en lo alto de una cureña, cubierto con un poncho guerrero raucano, parte hacia el sur con destino ignorado, en una caravana que durante meses y meses cautivará la atención y la imaginación del pueblo argentino. He aquí los testimonios de la locura de Oneli y de la leyenda, la casi religión a que dio origen el insólito cortejo de la niña en sepulta. Bien, y a partir de ahí el libro se va contando con diarios, como cuadernos de bitácora, y vamos a leer algunos de estos pedacitos, noticias. No, no está, creo que si no, saca la hoja, sí. Porque no sé si era eso. Hola. Hola. Misterio, yo sé que te tocan... Misterio, diario El Día, La Plata, 20 de noviembre de 1932. Una nota de insólito color ha puesto ayer, en la estación de trenes del ferrocarril del sur, en el marco de las celebraciones del 50º aniversario, la presencia de un centenar de bestias en cerrógico local, arreadas por su célebre director, el Benito Salvatore Olímpico. Atareados en la consecución de elementos para lo que se prevé, evidentemente, es una larga travesía, corrajes en los almacenes de buques y campodónicos, cientos de lata de corned-brit en las cabezerías de Don Chelzo Arrachiatis, dos furgones tanque de agua pura en la dirección de obras sanitarias, un vagón refrigerador alquilado del frigorífico Swift y otro calefaccionado del servicio penitenciario, donde suelen viajar en épocas internales los que es el Benito Salvatore de Patagonia. Ni el mencionado Benito Aneri, ni sus dos ayudantes, el naturalista Igor Alboch y el embalsamador Kim Byung-Ha, se mostraron dispuestos a hacer declaraciones este diario. Ni el numeroso público, que apenas regresado de las celebraciones en Plaza Moreno, iba congregándose en torno de aquel tren, en los mismos andenes, haciendo vibrar la inmensa bóveda con miles de trenes. ¿Por qué dónde va Benito? A la remota localidad patagónica, recientemente fundada, que lleva el nombre de su padre Clemente, también naturalista, en la que no podría, por supuesto, saltar un celulógico, al valle Asásperaz, donde éste prometió al general Roca recrear el Edén, si éste lo dotaba de un arca de Noé. A ese otro valle fértil de Teca, en que vivió, nos recuerda el lector, el cacique Inacayal, atracción del museo y donde se propone, según se rumorea, de enterrar una momia. Como sea, nada se sabrá a menos que sigamos su viaje. Y ya hemos alertado a nuestros corresponsales en cada estación del largo ferrocarril del sur y en las principales ciudades del territorio patagónico. Hasta mañana, amigos. Hasta entonces, misterio. Hasta entonces, paciencia. Gracias. 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 Gracias.